¿Qué tal? Buenos días. Soy Javier de Prado, el director de la Catedral de Cooperación al Desarrollo de la UCO y director académico del curso de posgrado que vais a iniciar a partir del día a día de diciembre. Quería simplemente saludaros, daros la bienvenida a todas y a todos a este curso y haceros algunos comentarios en torno a los antecedentes del mismo y por qué nos parece importante haber llegado a esta casi ya quinta edición, aunque formalmente sea la tercera como título propio de este curso. De hecho, esta es la tercera edición efectivamente como título propio del curso de construcción de indicadores de género, pero decía la quinta porque tuvimos dos ediciones como curso de formación permanente cuando todavía no era título propio, que nos sirvieron lógicamente para ir rodando, para ir viendo qué cosas funcionaban mejor y peor y para, en definitiva, adoptar una estructura que más o menos es la definitiva y que este curso va prácticamente a repetir de alguna manera el esquema que ya utilizamos en la edición del año anterior. Simplemente añadir que, como evidentemente sabéis, este es un curso que organizamos junto con Mujeres en Zona de Conflicto y que, de hecho, la idea inicial partió de su parte y siguen siendo los principales protagonistas de este curso. Mujeres en Zona de Conflicto es una de las ONGs con las que colaboramos desde hace años en la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad. La verdad es que estamos muy contentos con esta colaboración y este curso es la expresión quizá más, digamos, elaborada de esa colaboración que además se concreta en otras actividades en las que también invitamos a participar en MZC de nuestro programa normal de actividades. Así que nada más, por mi parte, desearos que todo vaya bien, que nos tengáis continuamente al tanto de vuestras impresiones y de vuestras ideas para poder mejorar el desarrollo del curso y esperamos, como decía al principio, que al final vuestras expectativas, al menos en una parte importante, se vean satisfechas de manera adecuada. Un saludo.